Caminamos las calices del destino, como se vuelan con el macabre, corriéndome por sexo en tono. Caminamos las calices del destino, como se vuelan con el macabre, corriéndome por sexo en tono. Vive la experiencia, siente la diferencia, gracias a nuestros seguidores por su total apoyo. Producción es Richard Goa y yo, Néstor King, les presentamos con mucho placer y ganas, Team Revolution, y lo original. La vida, el mundo, la ciudad, el barrio, la gente que allí vive y lo que pasa a diario, muerte, atracos sin ningún detalle, las fuerzas del mal dominando la calle. Niños que no saben lo que es un SEGA, que se pasan todo el día cuando la pega, que no tienen un trabajo, uno va a una escuela, que vive en su vida, de que se consuele. Dale a la mente que esto es demasiado profundo, imagínate, mi hijo pagando en el mundo, pidiendo, robando, usando droga. Es tiempo ya de que apretemos la soga, competencia, envidia y mucha ironía. Vencemos y dejemos ya esa tiranía, hagamos pie y no miremos a quien, y con el todopoderoso ganaremos un 100. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Para pegar, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Para pegar, porque no hay ruido. Aquí están, los hermanos indetenibles. Los hermanos indetenibles. DJ Albert, la diferencia. El dúo con DJ Germán Zambrano. Juntos forman el dúo perfecto. No llores me malo porque así es la vida, niños huelen pega en callejones sin salida, buscando en la calle la manera de vivir. Y huelen pega, para sobrevivir en su mundo, un mundo de fantasía, hay que darles mucho amor y muchísima alegría. Me levanta la mano mi gente de Venezuela, apoyándolos, para que vayan a la escuela, eso es lo que yo procuro. Su camino está seguro, con la frente en alto, y mirando hacia el futuro, así, así. Con muchísima alegría, seguro Santi Papá van a hacerse compañía, que son en las maracas, oiga la algarabía. Y traemos la fiebre, Santi Papá van a hacerse compañía, soy tu guía. Por el camino de la victoria, arriba vuelve pega y que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Para pega, para pega, porque no hay ruido. Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a mil por segundo. Para pega, para pega, porque no hay ruido. Producción es César Miesi. Inversiones, Samuel Roja. Producción es Gustavo Music. Estos y es show, si lo criticas, es porque no lo puedes hacer igual que yo. Es porque no lo puedes hacer igual que yo. Team Revolution, el original. ¡Esto sí que está explosivo! ¡Esto sí! ¡Esto sí que está explosivo! ¡En candela! You're welcome once again, aquí vengo de nuevo No quieres nada viejo, vengo con uno nuevo Caliente de people, la gente sandy, papo Y mi ritmo está presente Good, well, bien, bueno, sabroso You wanna be down, pequeño, revoltoso Es que estoy dedicado para crear la bulla Puyaca, puyaca Sin que el disco se concluya Mi gente, the people from downtown, midtown They wanna be with our soul They wanna be on the stand Donde está caliente La música está buena La gente es mi público Y yo soy el que suena Mi gente, evita que yo pare y no siga Van a gritar por mí, para que yo prosiga Hello, you hear me, hello Me escuchas, I know you want my autograph Pero la gente escucha If you wanna get high Tienes que hacer la fila No jugo, cerveza, pero tomate un tequila Cuidado si me quema porque Tú estás prendido en candela Yeah Cuidado si me quema porque Tú estás prendido en candela Yeah Cuidado si me quema porque Tú estás prendido en candela Yeah Cuidado si me quema porque Tú estás prendido en candela En candela Órale pues, ¿qué pasa manito? A esa tipa que está al frente Ve y agárrale un brazo Que se ven bien bonitos Y así la gente cree que son dos buenos hermanitos Caliente, caliente Díselo a la gente No creas que es ese tipo El que aquí está presente Sandy Papu MC Spike también aquí Más fácil prono Tau En Bikiri, Bikiri, Bikiri Continúo cantando a dúo Los Bipinela ¿Quiénes? Soy yo el que entiende la vela de la claridad Pues en mi costa no hace falta electricidad Para ver la novela Soy un genio como Luther King, Max o Mandela No vayas con Pamela Te doy una vela Me provocas Estituyendo todo esto en candela Yeah Come on, come on En candela Cuidado si te quema porque esto está prendido en candela No vayas con el cocinero Cuidado si te quema porque esto está prendido en candela Oh yeah Cuidado si te quema porque esto está prendido en candela En candela Hagan reverencia, porque ya está aquí El Team Revolution, el original Mueve tu cintura y no te pares, porque uno se cura Y yo sé que te gusta el mueve, mueve Pero conmigo no juegue, dame un clavo mami de ese mulo Y mueve ese chulo con H, y a menear el pachi pachi Que así todos, tiquiri mundache, a mover la colita Mira que bonita, quiero bailar con esa muchachita Si no la mueve, la tiene tapadita y pa, pa, pa Para pista, hombre y mujer, mujer y hombre Y a la gente mayor, que no se asombre Igual como se que conmigo no juegue Y yo sé que te gusta el mueve, mueve 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 Te gusta, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta, mueve Pa' que goce con Sandy, papo Pégalo, pégalo Y me escapo del aburrimiento Te vas, lo siento Soy DJ, súbeme la música a los 100 Pa' arriba, pa' abajo Pa'l centro, pa' adentro Meneando contigo Que bien yo me siento Te hablo así Porque me tol es Quisqueya Y un aplauso a las mujeres bellas Si tengo hambre Me como una paella Y va para la ramba Una estrella Yo quiero alcanzar De Ecuador a Aruba Desde Puerto Rico Quisqueya y Cuba Soy tu voz verdadera Que nunca se acabe Y junto a mí también Sí, te encuentro en la mapada Ven y baila conmigo Que aquí se mueve Y otra vez a mover El mueve, mueve Te gusta, 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 mueve Tanto en mi carro Pacientemente Rodando Y despejando la mente No tengo sitio Para donde coger Cuando por la acera Y ve esa mujer Una muñequita Con cara de odiosa Me mira Como que de mí está ansiosa Le pongo rápido La cara graciosa Es que mami Que está deliciosa Que pelo Que cintura La chica sexy Que se ponga Con el swing que tiene Me dijo Ella es mía O va a ser mía Right now Tiro la muera Como un alacrán Tú sabes Eso tiene siempre Parte del plan Pito su nombre Y me dice Pepsi Que bárbara Que chica más sexy Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy La dos Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy La dos Team Team Revolución Llegamos Llegamos a un restaurante Con estilo Bien casual Bonito y elegante Quiero ser el causante Y una lucha especial Para quien será mi amante Prendimos la velita Conversamos y después Pa mover la colita Pero no resultó nada Y me di cuenta Que ella era una interesada Pero no me importó Lo cojo a chiste O manejo Nadie la resiste Dar un buen premio Para que la conquiste Es tu tentación Ya sé que caíste Así que perdiste Porque ella es mía Y la miro Vean hasta policía Los hombres la admiran Porque si Que chino la chica Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy La dos Sexy Está buena y está Sexy Bien buena pero Sexy I know you like it Sexy La dos Que chica Sexy Go sexy Go chica Chica sexy Go 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 sexy Go chica Chica sexy Go 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 sexy Go chica Chica sexy Go 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 sexy Go chica Chica sexy Nosotros No tenemos que ver Con nada ni nadie Pero todos Tienen que ver Con nosotros DJ Germán Zambrano Una chica sexy La vi en la calle Me acerté un poco Para los detalles Pregunté su nombre Y me dijo Pepsi Cuelvo de Coca-Cola Y el sabor de Pepsi En mi mente Ay que buena estaba Creo que encontré Lo que yo buscaba Le dije Que salimos ¿Dónde esto? ¿A dónde? Porque tú Todavía no me das Tu nombre Me llamó Sandy Y me dijo El MC El que siempre anda Con papo Y le contesté Que sí Chice Y está bien Llámame a las 8 Y yo lo quito Por comer ese bizcocho Ok la llamé Y me bañé Como un boli De una pinta Sentía Y un caché Bien sólido Llegaron Con mi Sandy Y me hace MC Y nos vamos a gozar Con la chica Sexy Está buena Y está Sexy Bien buena Pero Sexy I know you like it Sexy La dos Sexy Está buena Y está Sexy Bien buena Pero Sexy I know you like it Sexy La dos La 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 Que chica Sexy Esto es el Simpan Sandy Sí Go 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 Entro Bajo Un ritmo Contagioso Aplaudes Goza No hay nada Peligroso Canto hip hop Pero aunque ahora Sea el único Calma Calma Que no Pande Cúnico Papo Con la introducción Con emoción En esta canción Es el boom De la guira Y la tambora Y todo va bien Hasta ahora Griten Hey Ho Ay ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá Say Aunque no sea de los sabrosos Del ver en un revoltoso Ahora Quiero hablar de los famosos Ventura Ajá Pero con Coco La roca Pero no te vuelvas loco Hacen mi party Over there Over here Y aquí yo Hey yo Sandy ¿Qué pasó? What's up? Es hora de bailar 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 Sandy Papo Con el merengazo Hazme caso Te doy un micrófonazo Gratis Fácil Así Te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora más despacito Un poco más obesito A las chicas voy entregándole el besito Fuiste tú la que llamaste Voceaste Hiciste señas Pitaste Te arriesgaste Y jugaste Si aportaste a Sandy Papo Bueno entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el Zipapu y Sandy Si ya tú gozaste Que no bailaba bueno Ya tú empezaste Y con mi ritmo Si quieres ya comenzaste Y aquí estoy Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí? Yo estoy en Zipapu y Sandy Es hora de bailar ¡Mambo! Música Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come, no me estoy cansando Esto no es candela pero cuidado si te quema Un poco de lo que se para ti es un problema En vivo, desde el alto Manhattan Yo vengo, tengo sabor, trigueño amor You wanna be down with me, no es inglés sin barreras Entonces follow me, a mi casa Oh oh, aquí algo pasa, soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloz en mi carrera, no se anote Soy el correo, caminos, me gusta el coyote Uno buenos, tenis, un pantalón, un blazer ¿No te gustó? Ok, llámate un man y glazer Este es por Nueva York, no es de Europa ni de Jaina ¿Qué pasó con la música? Súbeme esa vaina ¡Hey, hey! Es hora de bailar Con el mundo del pie ¡Hey, hey! Es hora de bailar ¡Qué cosa te cae! ¡Hey, hey! Es hora de bailar ¡Vamos, bebé! ¡Hey, hey! Es hora de bailar Formando el verdadero Weekend Me Mi Reconclusión El Original ¡Vamos, bebé! ¡Hey, hey! Y eso está Con fuiste todo el mundo Vista En todo el mundo Vista Tiramos la mola como un alacrán Y dijimos que iba siendo parte del plan Aquí vamos, comenzamos ¡In el Black! ¿Saben quién llegó? ¡Quién! El alacrán Se siente en una mesa Viene una cerveza Es hora de bailar Con quién Con ese Enseguida a la mesa Dejo el trago Y yo me paro El mozo dice Otro, yo le contesto, es el alacrán que te pica y no es ningún proyecto para estar, nadie se atreve a llamarle el veneo y chivirín, chivirín, yo, miro una jefa y también ella me mira loquísimo, iba a sandio, el malo va a bailar contentísimo, me tope el alacrán y le digo que te pasa, me regalo un trampón y conmigo abajo a su casa. El anda en un BMW convertible, dinero en el bolsillo para echar combustible, lo ven por el puerto o por el malecón, con el tiqui 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 del musicón, anda a cero milla y no usa el cinturón, y fue quien le quitó la morena al tiburón, en cuestión de mujeres se le dice que el gran, tiene el bola de cancón y pica como un alacarrán. Mujeres, es tu misión día tras día, no ha tenido problemas todavía, alacrán, alacrán, no tiene remedio, atropellando, mujer que se le mete en el medio, ese alacrán no tiene mamacitas, le gustan las viejas, también las, le gustan las gordas, también las, sé que les da lo que ellas necesitan. Oh my God, pero ese alacrán sabe más que el tiburón. Típico el alacrán, se llevó tu jefe, no dijo la que. Típico el alacrán, brícalo, 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 brícalo. Típico el alacrán, se llevó tu jefe, no dijo la que. Típico el alacrán, se llevó tu jefe, no dijo la que. ¡Gracias! 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 Y todavía recuerdo la primera canción Sí, me acuerdo Llamaste y aquí sentí la emoción Me dijiste, Sandy, vamos a la audición Lo logramos, ese siempre fue nuestro anhelo Yo canto en la tierra y tú cantas en el cielo Aleluya, Dios, te encargo a mi hermano Y a este servidor, Señor, dale la mano Enséñame el camino, enséñame a vivir, dame fuerzas Porque yo te quiero sentir en mi alma Que tu presencia nunca se vaya Y como ser humano uno siempre falla Papo amigo, te dejo con Dios y hasta luego Pero nunca Dios Puede, amigo, por favor, yo quiero estar contigo Pero que triste es que era un buen amigo Busco la solución, pero no la consigo Yo contigo en el cielo, volveré a cantar A mí ya, por favor, yo quiero estar contigo Pero que triste es que era un buen amigo Busco la solución, pero no la consigo Yo contigo en el cielo, volveré a cantar Para todas las nenas, suena Y revolución Y revolución El original Papo, yo sé que estás en el cielo junto a Dios Te quiero mucho, hermano Y como eras alegría Alegría te voy a dar Esto es para ti Seguimos siendo la moda Yo quiero bailar Yo quiero bailar Yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar Y poderte basilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Sandy Papo ya empezó Que es muy divertido, sí señor Hay un hoyo Hay un hoyo Sí, yo, a Venezuela le doy gracias por su apoyo Sí, vale, comiendo arepa y pabellón criollo Estoy paso por España, me llevo la más buena Te quedo, dale su cuerpo, alegría, mamá Elena Sin pena, en Chile y Ecuador me brindaron una cena Arranco pa' Colombia y me llevo una docena de mujeres Vengo como la revista, dime y tú, ¿quién eres? Sé que soy, como dice Juan Luis Guerra Aquí voy, junto a Pabell y a Bobby Monkeys y Monkeys, así que Pristón Topic Cosento con mi honda y eso no es mentira Me llevo una morena, y yo me llevo a la catira Bueno, entonces lo hacemos y ahora unos comerciales Y en breve volvemos Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Yo te quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Y ponerte a vacilar Que pa' dónde tú vas Con la misma, vos voy a bailar Ven a bailar, a sudar, a reír y a gozar Porque yo quiero que tú bailes conmigo Vamos a beber, a cantar, y a saltar A brincar, todo el mundo me encanta Cuidado una bomba explotosa Mi papo que vienen arrasando con todo Soy rápido porque me puso pa' por mi hermana Tengo pa' por la noche y pa' por la mañana Somos dos fuerzas que se unen, se atan Uno viene del front y el otro de Manhattan Esos son dos locos, digo you and Spain Oído Piki English, very good, my friend Otra vez toque el tema y del piano Esta vez para volver a mover a los marcianos Daremos una música como ninguna Seguro que tendremos un concierto en la luna En el arte me la busco, en el bike me la luzco En el party que no me invitan, me meto a los buscos La gente bailando, en la pista sudando Sigan bailando, estamos acabando Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Seguro bailando, me coge mi bambú Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana Gózalo Levanta las manos Ojo Yo voy por yo Ya llegó la movida Ya llegó Y su fin de semana Gózalo Levanta las manos Oh, 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 oh Aquí voy hoy yo, de nuevo Te digo para igual, yo puse un huevo Soy pavo de Sandy Pavo, yo te lo pruebo Que al que abre mentira yo le rompo Me gustan las mujeres como ratón el queso La pido por amor, no por un par de besos Por supuesto un público espeso Todas las mujeres que me den un beso Que se metan a la pista y te muevan Hacen esta prueba, ya que esta canción es la nueva Que beban, que brinquen y gocen Soy el MC pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida y bailo porque la música es mi vida Siempre a mi lado una chica atrevida Un viernes social, empezó la movida Se llegó la movida, ya llegó Y su fin de semana, gozado Me levanta las manos, ojos Yo pulpo yo Se llegó la movida, ya llegó Y su fin de semana, gozado Me levanta las manos, ojos Yo pulpo yo Desde la mañana yo he trepado en mi rama Y sin ningún drama me tiro de la cama Y tengo un trozo de cosas pendiente Me apito, me baño y me cepillo los dientes Después agarro la toalla y me chego En la cocina doy un hit como José Cancén Por supuesto me comunico con el rapero 5, 5, 5, 5, 6, 6, 0 Yo Sandy, que paso, what's up What's with me, man, and I just walked up, beat me up Para que lleguemos allí, así que súbele Que súbele el volumen al G, como un húmedo Ya sabe lo que pueda pasar, siempre y cuando el gorro Se tenga que usar, en la radio otro tema que decía Sí, esto es Sandy, papá, ya llegó la movida Ya llegó, y su fin de semana Gozado, me levanta las manos Yo pulpo yo Ya llegó la movida, ya llegó Y su fin de semana, gozado Me levanta las manos Yo pulpo yo Y el mambo que dice así Una elegancia en los mixers DJ Germán Zambrano DJ Albert La diferencia Sencillo Aquí lo juega todo el mundo Afuera están tocando bocina Me levanto como si un cambio me pasó por encima El dolor de cabeza ataca Ay Dios mío, me muero de la resaca Las 6 a.m. cerramos con broche Me levanto, pego el mismo humo de anoche Para acá otra vez Ajá, usted haya el chip Una toalla y directo pa' la playa Enseguida me encuentro con Marisol En la arena, tomando un poco de sol Me invito a irme y me llevo a una copa de vino Nos fuimos, lo que pasó fue divino Mucho sexo y caricias completas de amor Y cuando yo lo hago, lo hago con sabor Miro mi reloj y me tiro de la cama Mi mano, el fin de semana Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozado Me levanta las manos Ojo Yo voy voy yo Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozado Me levanta las manos Ojo Yo voy voy yo Y el mambo que sigue así Y el mambo que sigue así Vengo súper sensacional Vengo gigante Traigo un bravazo súper emocionante Y bueno pa' gozar Exacto Ocurrió así al primer impacto Yo alivin la vida loca A mi nadie me toca Echa pa' acá mamita Y bésame en la boca Eso me provoca No te vuelvas loca Esa loca Y calín calín Como el chapulín Síganme los bonos Y a mover el putin Mi achachi Como los toros chapatín Mueve la colita Como rintintín Estoy orgulloso yo De ser latino Sandy no rima No importa Divino Vino Vino muscatel Lo quieres de tecón O lo quieres con etel Está bueno pa' bailar Está bueno pa' gozar Sin cima Dime que sube a la tarima También sí Está bailando con tu prima Voy pa' allá Es que yo voy pa' encima Entra a mí Júgate que tú me abimas Tú la tienes él La tengo yo Lo tiene aquel Oh my God Estoy acabado ¿Quién podrá defenderme? Echa bolito a los lados Está bueno pa' bailar Está bueno pa' gozar Está bueno pa' bailarlo Con la punta de los pies Está bueno pa' bailar Está bueno pa' gozar Está bueno pa' bailarlo Con la punta de los pies Para que baila ¡Ay! Fragancia ¿Y cómo lleva un vaquero a su hija? ¡Yeehá! ¡Ay! 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 Está bueno pa' bailar, está bueno pa' gozar, está bueno pa' bailarlo con las puntas de los pies Está bueno pa' bailar, está bueno pa' gozar, está bueno pa' bailarlo con la punta de los pies Ahora sí que vengo sonando a diario, pegado en la televisión y en la radio Con algo diferente, tremendo merenguito para toda mi gente, pongas el movimiento, muevan el cuerpo Esta música se baila hasta en los aeropuertos, todos los problemas están resueltos Que con mi ritmo yo revivo los muertos, lo que quiero es bailar, so Con toda mi gente, sí, con la chica sexia, usa mi papo MC, mucho le he dado y bien me han devuelto Cuidado que nacen en los locos huertos, a hembras o machos, a no son borrachos, me piden el coro muchachos Aquí van los número uno, como ninguno, si estás enfermo, yo te vacuno, con mi alegría, quién lo diría, la alcarapía Me saqué la lopería, fuera de ritmo, mentira, y ahora estoy aquí, pues pregúntales que aquí Entre fotos y cuadros, entre cosas y recuerdos, que cante Sandy, bueno ok, de acuerdo Y aquí voy yo, cantando aquí, ¿saben quién es? Soy Sandy y el Cito, perdón, yo no estoy cantando y por eso me caño No sé quito rojas, pero se me salen gaños, no sé si llamarle tigeraje o corillo Yo repito que el toro es chiquillo Si el toro, que baila, que baila, que el toro, que baila tigera Si el toro, que baila tigera Si el toro, que baila tigera Ok señores, ahora queremos que todo el mundo venga a bailar con santo y papo El chorrito que dice así La gran sensación, otra vez con mi canción y una nueva audiencia con mucha emoción Pues yo traigo fiesta, todos gritan, es primer impacto porque ocurrió así Así que volveré, volví y vuelvo problemas conmigo, sin problemas lo resuelvo Bailen, gocen, bailen, letras de santo y papo, música de Don Pavel Y es pa' que te molde, pa' que te bruje, cuidado si me pisa Pues no me empujes, ni con la grúa de un ritmo loco y me doy un trago Pero con coco, no traigo poco, yo no te escucho ¿Cuánto trajiste? Vine con mucha alegría, dinero, mujeres, amor Mmm, ok, así es mejor pa' gozar Trae un ritmo contrayable, variable, un ritmo pegajoso, un ritmo bailable Somos los MC y yo empecé con mi C, soy papo, mucho gusto esto, a su merced Sardo the night, I want to move my party, acosando y le dije que nos vamos al party Llegamos a la fiesta, empezamos a rapía y a ratos, pusimos a la gente a bombía Pues como vesprest, una buena vesprest, toma Préstale tu jefa, papo, pa' que se la coma Que traiga a tu hermana, que deje a su hermano Que busque una amiguita, que yo le meto mano Pa' las mujeres soy zorro, no corro, socorro Muchachos, tráiganme mi gorro Esta noche es para vacilar, beber, sudar, bailar y gozar Hoy, 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 bailando, bueno, pa' bailar ¡Hey! ¡Sí! ¡Sandy, papo! ¿Sabe pa' qué? ¡Pa' que goce con Sandy, papo! ¡Sí! 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 Capitán, Capitán, Capitán Que sube la marea, usted se va de aquí Si usted no lo menea yo Mira cómo todos van ¡Bailando! Mira cómo todos están ¡Comando! Mira cómo todos van ¡Gosando! Mira cómo todos, jajaja Quiero volver a empezar Como marimar, que hora es Hora de bailar Y traigo la bomba como un bujito y un doño Y el que no baile aquí yo le grito ¡Hey! Coeo es bailando Bueno pa' bailar Coeo es bailando Bueno pa' gozando Coeo es bailando Bueno pa' bailar Bueno, 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 bueno Bueno pa' gozar Hey, sí, Sandy, papo Pa' que baile el Sandy, papo Hola mi amor, ¿sabes quién te habla? Pues a mí me enamoró con bonitas palabras Si soy yo, el mismo, tenía ganas de hablar Y decirte que aún tengo ganas de besarte No se puede ¿Por qué? Yo sigo sincero Tú sabes que te amo y también que yo te quiero Mentiras, mentiroso Conocí tu otra mujer y fue algo macho ¿De qué hablas? Te digo que no sé sinceramente Tener otra mujer no me pasa por la mente, te lo juro Porque nunca me ha pasado cuando te conocí Yo me sentí afortunado de tener tu amor Que me entregues tu cariño en tus brazos Yo me siento como un niño, cometí un error Sé que voy a pagarlo, ahora te pido perdón Pero tú lo estás pensando Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Recuerdame mi amor Que me estoy sufriendo de dolor Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy sufriendo de dolor Vuelve, ay, amor Vuelve, corazón Ay, amor Vuelve, corazón Vuelve, ay, amor Corazón Chico, dime ¿Te acuerdas de ya que era la muchacha que te hablé y que conocí la Guaira? Sí De acuerdo a la que nunca pensaste que podía pasar y que no te enamoraste ¿Pero qué te pasa? Vuelve un poco triste No me digas a ti que en su guerra ya caíste Sí, lo hice y me enamoré de ella Ya que mi corazón sigue siendo la más bella Fui malo Sé que no me vas a creer Me dejó Conoció a mi otra mujer Se acabó Por eso ahora pido tu consejo Ya no te preocupes que tú estás conmigo viejo Consejo Eso es lo que te voy a dar Vete a buscarla sin que nadie pueda parar Ese amor Tan grande ese amor Que si hay que nunca te importe lo que diga la gente Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Te robaste el corazón Ay, ay, ay Te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Vuelve Ay, amor Vuelve Corazón Ay, amor Vuelve Corazón Vuelve Ay, amor Corazón ¡Vuelve! Devuélveme mi amor ¿Sabes pa' qué? ¡Chachispe! Tum, tum Soy yo Ábreme la puerta Vete Esta relación está muerta Ábreme amor Que quiero hablar contigo Acuérdate que aún seguimos siendo amigos Ok, pasa Pero dime rápidamente ¿Qué tengo que hacer para entrar en tu mente? Decirte lo que siento en esta canción Que no quiero que devuelvas mi corazón Que te quedes con él ¿Sabes que es tuyo? Te amo Ese es mi mayor orgullo Yo era el rey del amor y me quitaste el trono Perdóname Ok, te perdón Te robaste el corazón Ay, ay, ay Yo te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor Te robaste el corazón Ay, ay, ay Yo te pido perdón Ay, ay, ay Devuélveme mi amor Que me estoy muriendo de dolor ¡Uh! Team Revolution Team Revolution El original Te amo Yo me estoy muriendo de dolor Gracias.